Puesto número uno, o seis, o seis, Kevin Bache canta No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo, y es que un llevo dentro, su forma de amar Una razón para mí, no tienes motivos ni una explicación Para no deserrar la hora y para siempre de mi corazón Yo soy así, y seguiré, vagando y rándose por tu piel Yo no podré dar todo de mí, mientras que olvide a esa mujer Y sigo escravo de sus besos, y sigo preso de mis pies Y sigo escravo de sus besos, y sigo escravo de sus besos Yo soy increíble, Kevin Belasco Y así nos pilló relajados, tal como si estuviéramos en la casa Haciéndonos masajitos, disfrutando de buena música Y de la presencia española de este programa Así es Mario Belasco, pero para el próximo tema nos vamos a poner de pie ¿Qué pasó? Porque en el quinto lugar llega Natalia Rodríguez Arenita Presentando una canción de Jennifer López y Pitbull Con atención, chequea el número 5 Ven a bailar Ven a celebrar, siguiendo el deseo de bailar A pura fiesta Ven a tus ojos y te hagas bailar Sigue tus ritmos y dejaste bailar Solo quieres bailar, quieres bailar No, no, pare, sigue, sigue, ven, ven, ya No sé que quieres bailar conmigo, ya Solo dejaste conmigo bailar, ya Tú quieres conmigo bailar, bailar Brasil, Marruecos, Argentina, Perú, Chile, Colombia, aquí Que si, va Ven acá, sigue todos, vamos a bailar No digas nada, solo ven a bailar No digas nada, solo ven a bailar No digas nada, solo ven a bailar Sonido en directo, ahí pasaba Natalia Rodríguez Presentando la canción, mira con quien estamos acá Mario Velasco Con el mejor de todos en la pluma Marcelo Ramírez, ¿qué quieres escuchar el día de hoy? ¿Loca? ¿Cómo? ¡Loca! Nos vamos con el número 13 entonces, canta Coty Ven a colombiana Shakira Loca, loca, loca No digas nada, no digas nada, no digas nada Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Todo y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Todo y yo ni un kiki Ya se hace la bruta pa' cotizar Un minuto de su saldo del celo con ti Te cuento en real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, pero por mi Samantha Yo sigo tranquila como una paloma de esquina Todavía se pasa en su vez, malo mío, yo de aquí no me voy Es que está por mí, ninguna va a poder quitarme la unidad Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Yo soy loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca ¡Wow! ¡Qué increíble! Loca, loca, loca ha pasado esta quina Y ahora estoy con el guerrillero del amor Es campoyano De la vida ¿Campoyano? Sí, ¿usted cree en el amor a mi vida? Odio, odio Bueno, entonces escúchame muy bien Lo que tiene que decir Habrá lo mismo Ah, sí, porque en el puesto número 3 ¿Sabes quién llega para ti, Will? ¿Quién? Natalino Ah, no te creo, ¿para mí? Solo para ti esta canción Disfrútala ¿Verdad? ¿Qué te digo? Mentira, ¿verdad? Oh, no, no Oye, niña de mis sueños Llegas a llenar mi vida Oh, oh Nunca todo es tan perfecto Pero es que así lo siento Oh, oh, oh El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel Oh, oh, oh Sé que te di Una fecha mezclaste con amor Un embrujo fue Y cayendo entre sus redes despejé Ahora tú eres mi vida Desde que te vi Y yo Una flecha mezclaste con amor Un embrujo fue Y cayendo entre sus redes despejé Ahora tú eres mi vida Muy bien el pasado Kevin Vázquez Desde que te vi Estamos aquí desde lo más alto Como cuando se veía La expectativa que vivía el mar Desde los cerros Tienes toda la razón Desde aquí Empezaste, Carlos Por eso es un homenaje a ti Desde este parlante Desde el parlante Exactamente, Mario Y en ese momento Si tenían la misma carita de póker De ahora Se viene el número dos En el ranking de Gingo Póker Face Lady Gaga Canta Carla Vázquez Póker Face ¡Gracias! ¡Gracias! Póker Face ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!